¿No habéis visto las noticias o qué, loco? Están dando una caña impresionante, compadre. ¿Pero qué es lo que ha pasado, colega? ¿Profesor? Morena, me va a matar, me va a matar. Te voy a poner un positivo, ¿eh? Que la has hecho muy bien, ala. Venga, tú sí, tío. Pues que sepas que la chica es denuncia de la profesión y además te lo van a echar de la facultad y todo eso. ¿Sí o qué? Pero si solo tengo esas dos elecciones, me quedo con mi futuro. Y elijo al friki pelirrojo gafas de mierda. Sí, ¿no? Vea, esto que te vaya bien, braguetazo. Hostia, Aquillo. El flaman. Qué bueno. El flaman un autógrafo, ¿no? Dame el bolso y nadie saldrá herido. Compadre. ¿Yo? ¿El sabor? ¿Vos? ¡Zeki! Yo, yo, yo. Hostia, que herpedita es el flaman, loco. ¡Soy colega del flaman! Aquillo, sí, Chiclana, soy yo, compadre. Pero, loco, cállate la boca, que esto es secreto. O sea, identidad secreta. En serio, se puede liar, pero parda, como la gente sepa que soy yo. Pero, ¿ni al carrasco ni nada? Es que esto es muy fuerte, loco. Yo es que estoy flipando, te lo juro. Espérate, que me voy a hacer una foto contigo con el modi, dicha. Aquillo, no, ni al carrasco. Ya se lo diré yo a mi manera, ¿vale? En serio, Chiclana, es muy importante que me guardes el secreto. Que sí, que yo, tranquilo. Que tú sabes que yo no soy una chivata, loco. Tú no te preocupes que no se va a enterar a nadie ni al carrasco. ¿Qué pasa? ¿Que no te confías de mí o qué? Pasto del barrio, hermano. Bueno, me voy ya, hermano. Quillo, pasto del barrio, ¿eh? Que sí, coño. Hasta luego, flaman. Chiclana, Chiclana. Dame el bolso, ¿no? El bolso, ¿qué bolso? Ese bolso. Es mío, hermano. Y yo. El pasto del barrio. Bueno, toma. Vete corriendo. Luego nos vemos a la tarde en la chatarrería del carrasco. ¡Hostia, qué cabrón! ¡Qué guapo, Quillo! ¡Qué suerte, herperita! Lo que les quiero decir es que no se puede estar tranquila en este barrio. Que entre los kinky, los emigrantes, los chinos, los perros que se te cagan por la calle, los viejos que escupen los gargajos, sinceramente, los viejos son los peores. Señora, ¿a lo que vamos? Bueno, sí, hijo, sí. No se preocupe. No se le vaya a usted a enfriar el dono. Pues a ver, el bolso es negro, con mi cartera, mi iPhone, mis tampones. ¿De qué tamaño? Pues más o menos así. ¡Gracias! 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 ¿Por qué ya es socia? ¿No te ráen? Oye, el ser que era todo poca cosa para ti, Quilla. Además, tenía como un defecto al hablar o algo raro, ¿no? ¿Qué dice, Quilla? Si eso es porque es de Córdoba y es el idioma que se habla allí. Hostia que sí, todo eso. Bueno, Quilla, que no te rayes. Inspiración divina. Este estado nos vamos a poner tú y yo todo potente y nos vamos en busca de dos tigretones buenos rayos ahí de gimnasio, ¿vale? ¿Y el chiclana? Pues no sé, en su casa está bien. Guilla, Trini, que yo es que en verdad estoy enamorada del sequi, ¿sabes? Yo no puedo manejar los sentimientos de mi corazón. Encima estoy sin trabajo. Me viene la regla, se me acaba la laca. Es que me viene todo junto, Guilla. Joder, nena, ¿eh? Está ya arriba. Hostia, otra inspiración divina. Mira, lo que tienes que hacer es darle celo con otro chaval. Y ya está, todo solucionado. Que sí, que los tíos son así. Que cuando ven que te estás liando con otro chaval se ponen ahí todo loco, todo ansioso y todo romántico. Mira, yo solo hice una bea chiclana y me funcionó. ¿Te acuerdas cuando me dejó el día de mi cumpleaños por tal de no comprarme un regalo? Me funcionó. Me lié con el Pablo Loreja. El chiclana me vio. Le pegó un palizón a Loreja y me pidió otra vez de salir. Hostia, Quilla, en verdad. Esto es romántico, ¿eh? Así, en estilo crepúsculo. Claro. Además, te digo una cosa, Jessica. Yo ya sé con quién te vas a liar y todo para el plan. ¿Con quién? Con mi primo Marcos el Chasuni. Y se, Quilla, si es esto mayor. Claro, Quilla. Por eso, porque más mayor, más maduro, más sofisticado. El sé que cuando te vea se arrepiente de tirona. No, no creo. Que sí. Y lo mejor de todo es que va a luchar por ti. Lo peor es que espero que no intente pegarle a mi primo. Porque el cinturón amarillo de Capoeira, creo. No sé, primo. Yo no creo que el sé que iba a tener celo del Yasumi. Que sí. Que mi primo está respetado a hierro en el barrio. Además, tiene la moto más curra. Vive solo. Es Jogos. Es DJ. ¿Cómo? Bueno, venga, vale. Aunque no sé yo si es la mejor idea, pero... Que sí. Bueno, mira, voy a mi casa, me voy a perfilar los lápidos y me voy a poner las argollas caras, ¿vale? Que vas a cagar, no, ¿no? Bueno, eso también, hija. ¿Dónde está mi móvil? No lo encuentro ahora, coño. A ver, llámame, Trini. Gracias. A ver, la idea es, te pones ahí y das un mensaje a la gente. Le dices que estás en la ciudad para ayudarles a todos y hablas de los dos rescates que salieron mal. Perdona, Alfredo, creo que son tres. Pues mire usted, yo estaba ahí desayunando y han salido toda la gente porque hemos sentido un jaleo y hemos salido ahí. Y hay una chavala ahí, toda indignada, la pobre, llorando porque ha venido un chaval corriendo y le ha pegado un tirón del bolso. ¿Usted se cree que eso hay derecho? Es que no vamos a poder salir ya ni a la calle, ni a ningún sitio, por Dios. Fue en el parque, estaba con mi coleguito y yo en el parque, los dos allí de guay, de buen rollo, tú sabes. Y vimos una nota allí, una mirita mosqueosa, y yo era la nota, era pum, pum, pegó una nota, y vimos que salió corriendo otra nota. A ver, la chavala, la he visto yo ahí llorando, traumatizada y con el bolso, vamos, el chaval salió corriendo con él. Y otra para sacar el móvil, mi móvil me ha regalado mi vieja, pim, 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 me pongo a grabar, y yo que al final nota, pegó un tirón, pum, pum, por pata, lo grabamos, pum, detrás, sale corriendo otra otra, una movida. Bueno, yo pienso que Flama es como Cristiano Ronaldo, como Mourinho, que hay gente que le puede gustar y gente que no. Mi colega y yo los dos allí flipando, al final, iu, 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 pum, lo grabamos para YouTube del tirón. Igual ha picado la vez a Maya y le gusta hacer por ahí las cosas de héroe. Flama, Flama, eso, Flama, pero vamos, Flama, mi ídolo. Bueno, pues la verdad no me da garantía ninguna de seguridad y yo creo que es malo, es una mala persona, porque hacerles una chica y dejármela así, vamos, yo no creo que sea un chico que sea, bueno, que sea una persona respetable, ¿no?, si hace una cosa así, de esa galaña, ¿no? Yo, si me encuentra Flama, pues mira, le hago así y... le digo a la madre, Flama. Me ha dejado, me ha dejado. Después de una persecución que terminó en un callejón, algunos testigos afirman haber visto cómo el ladrón utilizaba su teléfono móvil para fotografiar. ¿Os habéis hecho una foto con el móvil? Pero, pero, ¿pa que no se olvidara de que roba esto malo? Cagüen. Killo, esto no va a funcionar. La policía puede rastrear la señal, venir hasta aquí y descubrir todo el pastel. Si la policía rastrea esta señal y deciden venir a buscarnos, llegarán directamente a la fría ciudad de Dniprovskaya, Rusia. Flama tiene que limpiar su imagen. Ya tenemos casi 700.000 fans. El usuario medio de internet es exigente, pero novelero. El mero hecho de saber algo que otros desconocen es lo que les motiva. Y así ellos solo, pues, compartirán y tendremos más seguidores. Son borregos. La plebe se emociona con la llegada de un nuevo rey desde tiempos medievales. Todos necesitamos envidiar y adorar a una persona superior. Y el marketing. El marketing es lo único que a estas alturas puede salvarte. ¿Pero qué digo? Porque tú sabes que yo no me expreso cómo se tiene que ser. Y además, esto más. Lo importante es que no atravieses la delgada línea entre el superhombre al que adorar y el superfriki del que reírse. ¿Qué te sacará de Lannister? Puesto mi figura cromada de pico, la edición limitada, que la caga. Bien, Zeki. Intenta ser muy natural, ¿vale? Eh... Pero intenta pronunciar todas las palabras. Bruce Wayne aprovechaba su saber estar para dotar de un gran misterio intelectual a Batman. Sé orgulloso, seguro, raudo, confiado, amable, duro y deberías procurar ser elocuente. Loco, estoy todo nervioso y además no he entendido la mitad de las palabras que habéis dicho. En verdad, paso. Alfredo, creo que ha llegado el momento de utilizar el método cani infalible. Zeki, no hay huevos. ¿Cómo? Enchufa la cámara, gafita. Venga, dale. Hola, fans de Flaman. Estoy aquí para daros un mensaje. Esto es importante. Lo primero, bueno, lo primero disculparme, porque ya sabéis que se me ha ido un poco de las manos el tema del árbol, el emo, vieja, pero que me he sentido culpable y que ya no vuelve a pasar. Tenéis que confiar en mí, porque sí, porque, porque no os queda otra. bueno, que sepáis que a los malos los vistas flaman para dejaros todo clarito que no podéis hacer más el más, porque es que si no vengo yo, ya voy a ir. Meto una manera. Joder. Bueno, pues, confiáisme, porque no os queda otra tampoco. Venga, esta es suya gafa. Champare, qué locura, chaval. Que yo me comparecí. Chillo, que yo he visto como delante mía acercándote la rueda. Primo, que tú eres el flama. ¿Eh? Chillo, chicle, nada. Chillo, te juro que yo intenté callarme, pisa, pero el carrasco este es convincente, loco. Champare, al final no me lo vas a contar, tío. Bueno, al final me lo contó todo. ¿Sabes cómo es mi primo el gallina? Él me dice, primo, carrasco, nunca te saqué una tallita de donante de órgano. Y digo, primo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Dice lo que me dice en nota. Dice que un pulmón tuyo, un riñón, vale más que tu vida, primo. Y, y, y que, y que si, que si te pasa algo y estás a los gasores ahí como para salvarte, dice que te dejan morir, que te dejan morir. Y después cogen todos tus órganos y se los venden por ahí a gente rica. ¿Yo qué? Como, como se hallan, chiquetetes, que están ahí como, espera, a ver. Y digo, primo, ¿esto cómo lo haces? Dice que es él, que él lo sabe. Y yo, venga, que eres tú ahora aquí médico. Dice, dice, no, no, doctorado en el día a día. Serás caraote, primo. Killo, que yo no te puedo contar la pizza, no me pregunten. ¿Qué? Bueno, el CX, que es el flama, el loco. ¿Cómo? Sí, a ver. Lo que es flama necesita un compañero, un ayudante bueno ahí, atlético, valiente, guapo y gitano. Eh, no, 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 yo lo sé de antes, empare, no me venga a despabilar, que siempre me hace igual quitándome todas las ideas. ¿Qué ideas te he quitado yo, ciclana, empare? No me cambie de tema, el ayudante es este valiente, para ir con el flamance y yo, brinco. A la voz, compadre. Sí, ciclana, y además tú eres todo delincuente, si acaso tú eres el malo de las películas y intentando conquistar el mundo tomas ronero. Que eso era antes, chiquillo, que ahora voy a delegar con mi empresa de ropajes surmanos. Además, guillo, que yo soy un tío grande, cojón, un tipo duro, no tú, que me llega el sobaco. Tira, me cago, que yo soy cinturo negro de karate, caraote. Sí, hombre. Que no, te que excusa, mira. Gracias. Señores, yo no sé si esto va a ser buena cosa, ¿eh? No escuchas, que me lo voy a pensar y ya os digo algo que no lo tenga claro. Voy a que llevo prisa, nos vamos a ir un poquito. ¡Fesky! ¡Fesky, mira! ¡Penita! ¡Mira! Bueno, yo antes estaba trabajando con mi tío, de peón de albañe, ¿sabes? Pero yo tenía un sueño, ¿sabes? Y tenía que seguirlo. Para mí eso es todo importante, ¿sabes? ¿Eh? ¿Te gusta la motilla o no? Está guapa, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que volviste a estudiar? Sí, hombre. Lo que soy es todo nuevo, gogo DJ. A veces pincho en el bar Manolo, música crema, ¿sabes? Dance, how, la Lady Gaga, todo lo moderno. Aunque a veces también pincho en plan, remember, ¿sabes? En plan, la cabra, la cabra, la puta de la cabra. Ay, Marco, ay, qué gracioso eres, de verdad, el tío más simpático y más gracioso que he conocido, vamos. Hostia, tú, tú, tú tienes un culazo, hija. ¿Qué pasa, Zequín? Que no te había visto. Es que estoy aquí con el Marco, que estamos ahí, tú sabes. Ah, ¿qué pasa, yo? Gracias, loco, aquí todo, a ver si pelamos la pava. Está guapa por motillo, hermano. Es bueno, la tengo totocada, hermano. Mira, le he cambiado el cilindro del carburador por un 74 y un 21. Lo flipa. Le he cambiado el chiclet, le he pulido el cartel y le he puesto un Yasuni. Pero lo mejor, lo mejor, lo mejor, es roto. Eso va a ser un pepinaco, loco. Qué gracioso eres, pinche. ¿Cuántos años tienes? Yo, 33. Hostia, braguitazo. Anda, nos vemos pareja. Todo simpático tu colega. ¿Vamos qué? ¿Nos enrollamos o qué? ¿Eh? Ya. Vamos al lío, ¿no? Ya está. Primo, ¿te has pensado ya lo de... el ayudante? El que ayudante. Ah, ya lo del flama. Shhh, Kiyo, no. He pensado mucho todavía en lo de Robin, loco. Está todo claro que voy a hacer yo, Carrasco, Pisa, yo tengo preferencia por antigüedad. Venga, primo, tengo que hacer yo, porque... soy más buena gente. Ah, y porque estoy más tiempo con el C, Kiki y tú. ¿Qué está hablando? Sí, Kiyo, Kiyo y el Perita siempre estamos juntos en la satarrería. Venga ya, primo, y la satarrería es mi casa. ¿Y qué pasa? Yo callarse ya, ¿no? Tío este, que está flipando el otro rato, gitano ninja este. Que yo me voy a ciclar, Ampare. Yo no quería llegar a esto, pero te lo voy a tener que decir. Tengo que hacer yo, porque el C, que yo estamos solteros y tú no. Venga, nosotros no tenemos responsabilidades del amor y tú tienes que cumplir con tu parienta. ¿Con qué queda eliminado, primo? Esto no vale, Ampare. Venga, que sí, callarse ya, ¿no? Que soy una pesadilla, loco. Si yo a lo mejor no necesito una ayuda antes ni nada, hermano. Queda media hora para que empiece el partido. Me voy a por la penúltima, te que empiece. Dame dinero, ¿no? ¿Yo? No te he seguido. Una cosa te vi decir, Quillo, yo tengo un viaje a lo de Ciudad Spring, ¿eh? A lo de Anier, pero bueno, te sabrás menos. Eh, tú, maricona, deja el coche ese para fliparlo, pero, pero para chungos, ¿eh? Ay, ay. ¿Estás hablando, payaso? Se me reventa la cara, tío, los tontos, tus colegas. ¿Cómo? ¿Qué dicen, padre? Dale ahí, perita, dale candela. ¿Tú le has buscado, Carapán? No, tú. ¿Tú? No, tú. ¡FIGHT! ¿Qué coño pasa? Dale un kamekameha, loco. Toma, 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 Menos mal que está el gitano, yo que está yo, y me estoy comiendo tu corazón, hermano. Métele, métele, métele. ¡Uh! Dale, gitano, dale. ¡Hostia, me ha llamado la cola! En su sangre, maricona. Mira, hijoputa, ¿cómo corres? ¡Maricona! ¡Ven pa' acá! Sé qué me ha pasado, no me han funcionado los poderes, compadre. Gracias, carrasco, hermano. Creo que ya está tocando a un Robin. ¿Quién? Vámonos, ya anda, el partido está tan pesado. ¿Pero quién? Ahora mejores amigos, ¿no? ¡Qué hombre! ¿Y yo qué coña? Que nosotros somos como hermanos. Aperto a la izquierda para Lucas Podolchi. El equipo Teutón se defiende bien España. Aperto a la derecha a Sveinsteiger. Buscando la medular. Tiene que crear España, tiene que llegar con más profundidad. Se defiende con todo el combinado de man. Tiene que retrasar un poquito... Para el carrasco, hace dos tonterías de Kung Fu y ya gana. Pisa, siempre me hace igual, siempre me está quitando las ideas. Hermano, que yo estaba grabando un vídeo todo perfecto, loco. Sí, que iba a grabar, como el caso de este le pegaba una paliza al primo Zeki, ¿no? Con plano todo guapo, ¿qué? Que es el flaman, chiquillo. Escúchame, el que vaya a mojona de flaman, hermano. No, no, primo. Han puesto los ojos bonitos, bonitos, todo barbón. Es que no sé qué me ha pasado. ¿Será porque todavía estoy empezando? Me voy a entrenar un poquito más. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo tengo? ¿Me notas mucho? Una amiguita, nomás. Una amiguita, dices. ¿Dónde va a perita y hoy te parece el guasimodo ese? Anda, anda. ¿Dónde la máscara esa que me da un repeligo la mirada esa de riberi, chiquillo, pof? Y, hombre. Compas, es tu casa, son sus reglas. Con que te la tienes por el primito. A ver si va a venir tu vieja, chiclana. Que me vieja hasta en el bingo conejo y es sábado. Ponte la picha que el carrasco no te ha visto todavía. Venga, primo. Hostia, es flama. Te lo dije, no te lo dije. Hostia, ¿cómo la va a tirar el cara a poni ese loco que la va a mandar a Utrera? Venga, vamos. Un golito para la final. Vamos mamuna, no la cagues. Dale ahí, con el interior. Dale ahí, pam, haro, 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 haro. un golito no la cagues. Teeee, dooooo haro. . . en el estadio. Viverá toda la afición. Se la juega España. Aquí puede caer el primero. Va a tomar carrera Sergio. Se prepara para el lanzamiento. Ahí está. ¿Qué ha pasado ahí? Ha aparecido el tiempo en el punto del penalti. Ha metido la pelota al fondo de las vallas. Eh, perdone. Tengo que hacer una llamada. Es urgente. Oiga, por favor. Necesito usar el teléfono. Es importante. ¿Te quieres ir a cagar, hombre? Cómprate un puto móvil. Lo mío también es importante, ¿eh? Chalo perdido. Amor, ¿cómo estás haciendo? ¿Qué coño es? ¿Qué coño me está pasando? Me está pasando a la mano. ¿Estás haciendo el partido? Ha llegado el momento. Cuando la gente descubre la identidad real de un superhéroe, esa identidad real se desaparece para siempre. Forever. Psicometría. El superpoder consiste en tocar un objeto, persona o lugar concreto para poder ver, mediante flashes mentales, el pasado y la historia de lo tocado. ¿Interesante? Sí. 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 Sí.